Es la primera vez que Alex Fernández, el hijo mayor de Alejandro Fernández, el potrillo, interpreta una canción del compositor. Gustavo Amador Santiago, que en 1989 interpretó su abuelo, Vicente. La vida de Alex se ha llenado de distintas primeras veces, desde que a finales de 2018 debutó en La Fiesta de la Radio. Video. Causa escalofrío conversación de terror. En WhatsApp luego de estrenar su primer sencillo, Te Amaré, en noviembre de 2018, con el que alcanzó el segundo. Puesto en la lista de popularidad de música mexicana, el cantante estrena hoy su segundo sencillo, Lo primero que haría. Un respiro de alivio, nace una buena voz de la regional mexicana, Cambiamos del amor al desamor, es una canción muy bonita, pero el disco está increíble, afirmó el cantante. A sus 25 años, Alex ya es una promesa de la música regional mexicana, lo sigue el peso de la dinastía Fernández, sin embargo, él se siente seguro de sí. Ya que se sabe apoyado por su familia y nota que su voz es bien recibida por el público. Para mí es un orgullo ser un exponente regional mexicano, es una responsabilidad también y estoy agradecido con la respuesta. ¿Qué ha tenido la gente? Porque al final tú puedes sacar el mejor disco con las mejores canciones y, sí, a la gente no le gusta, no te va bien. Tiene el apoyo de su abuelo, que resulta ser Vicente Fernández de la empresa Escena. Desde pequeño, Alex formó parte de la carrera de su padre y su abuelo. Conoce los escenarios y las implicaciones de ser un cantante, sin embargo, hasta antes de que su abuelo lo impulsara para entrar a la música, Alex se dedicaba de lleno a la empresa de su papá. Cuando le dije, se preocupó porque él sabe que esta carrera te consume muchísimo, me dijo que no iba a ser posible que yo estuviera en la carrera artística y trabajando con él, que no iba a tener tiempo para las dos cosas después. Le demostré que si se puede, que a fin de cuentas es lo que hace él, cantante y empresario. Pero, Alex, comprende las comparaciones con su abuelo y su padre, sin embargo, siempre mantiene presente su personalidad que aunque es similar a la de su padre, también difiere en algunos aspectos, lo que garantiza que sus acciones no son iguales o, en función de lo que haga su papá. Más hogareño que mi papá, yo siento que soy más tranquilo que mi papá. Me gusta llevar una vida más tranquila y soy por ejemplo muy territorial, hogareño y mi papá es más de los que quiere salir. El ejemplo perfecto es la celebración de San Valentín que Alex planea para este 14 de febrero, similar a lo que realiza todos los años pero que en esta ocasión se acompañará por una nueva experiencia, su voz en todas las plataformas entonando líneas como, si de los cielos pudiera bajarme aún siendo un tanto, lo primero que haría sin pensar sería envolverte en mis brazos. El álbum completo, con 12 canciones, se estrena en marzo y Alex se lo dedica a su familia y a la gente que lo apoya. ¡Suscríbete al canal!